bueno amigo aquí estamos aquí estamos seguimos en buga la real oiga y esto es dorilocos bien bacano de chévere en dorilocos en buga mire vea aquí la atención es bacana chao la gente pues esperando que papá noel se baje de su carruaje ahora llega más rápido los regalos no llega más rápido los regalos porque anda en un carruaje motorizado vea o sea que aportarse de muchachos niños a aportarse bien para que papá noel le llegue le llegue este 24 de diciembre cero pólvora de papá noel cero pólvora oiga oiga ismael oiga está bien carlos vio muchos vídeos hay para que lo vea más tarde en la casa bueno matías ismael y bueno muchos más siguen entonces para la foto vamos a hacer un pequeño recorrido en este parque está bien bonito y bien chévere bueno no olviden entonces no se olviden seguimos premiando la fidelidad regalando dos boletas dos boletas gratis de la rifa del aparte hotel el 30 de diciembre usted se puede ganar un aparte hotel de nueve habitaciones totalmente amoblado con un salón comercial parque aéreo para ocho vehículos no es mejor dicho vea coge de pilas vamos a dejarlo entonces no se olvide compartir 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 estamos en una de las zonas rosas de buga la real mire vida y vamos a visitar este hermoso parque allá al fondo y un hermoso parque vamos a ver buenas noches vecinos cómo se llama ese parque turistas bueno buenas amor cómo se llama el parque el parque de buga vea la gente somos turistas bueno mucho mucho gusto bien entonces para que lo vean la casa los vídeos tenga que comparta listo con papá noel gracias carlos vídeo muchos vídeos una avenida muy concurrida vemos aquí miren y este hermoso parque al fondo estamos viendo bueno el demáforo en buga la real miren vamos en buga la real no se nos quedó papá noel esperamos por acá chévere muy hermoso miren qué maravilla y esto es en buga la real la milagrosa la ciudad de la milagrosa buenas niñas como ya va a ser parte vamos a averiguar ya vamos a averiguar buenas como se llama el parque joven ah bueno el parque bueno al lado de dollar city si puede ser ah bueno entonces vea aquí está este parque a nuestros seguidores que vienen a buga la real estamos regalando boletas gratis de un apartamento porque llegan pues vea solamente por ver los vídeos la gana el 30 de diciembre vamos a regalar los boletas ya que trabajamos con la empresa de inversión en nuestra casa tarda no regala boletas para los seguidores que están compartiendo nuestros vídeos y viendo los vídeos carlos vídeos muchos vídeos de facebook para que se conecte y participe gratis se la gana el 30 de diciembre voy a volvido y digo quién se la ganó de dónde qué número listo y entonces sale explicó la explicó la dinámica la dinámica de esta boleta ya está paga vale 125 yo regalo dos boletas la gente que está compartiendo viendo los vídeos y digo yo apuntó en un cuaderno y digo que la gana total de buga de cali y que número de una empresa el 99 00 entiende y así cuando la foto la foto la foto mire la foto la foto registrado en el recuerdo estar esta princesa eso bueno seguimos seguimos papá no es la alegría dando felicidad a los niños a las familias de buga la real la milagrosa este hermoso parque bueno estamos averiguando el nombre del parque a ver quién nos dice el parque milagroso pongámosle pues el parque es milagroso miren bueno usted puede venir con su familia con los niños aquí mire hay detalles hay obsequios para que le compre a su niño si es de otra ciudad viene a buga la real mire aquí hay para el cole a su bebé le de juguetes muy hermoso muy lindos vea si ve bueno entonces seguimos 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 entonces ese es busca la real mire dice buga busca de la gente dice amigos no olviden compartir 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 este vídeo desde buga la real carlos vídeos muchos vídeos mostrándoles la hermosura de nuestro valle del cauca aquí al lado de dólar city queda este parque hermoso dios los bendiga muchas gracias por el apoyo no se olviden los que puedan y quieran enviarnos estrellitas estrellas estamos recibiendo estrellas estrellas para seguir viajando por todo colombia carlos vídeo muchos vídeos un día más un vídeo más el de la paila zarzal valle